Rodrigo Nehme nació en 1982 en la Ciudad de México. Comenzó como modelo a los 17 años. Su primera participación en televisión fue en el programa Club 4 TV, donde conducía la sección de cocina del programa de revista diariamente. Después estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Rodrigo se dio a conocer por su personaje de Nico en la telenovela Rebelde. En 2010 interpretó el rol de Lorenzo en la novela Mar de Amor.